Hay platos típicos, así como los tenemos acá, en decir, voy a Estados Unidos. No, no, los platos típicos son en Thanksgiving, sería el 25 de noviembre, que es la Navidad americana y canadiense. Eso sería, ahí sí, hay platos típicos, que son platos americanos, que es una mezcla de comida inglesa con comida indígena. Ah, mira, pero por ejemplo, yo quiero decir, voy a Estados Unidos y quiero comer algo muy autóctono de Estados Unidos, ¿qué sería? Ahí está la pecan pie, que es el harta de calabaza, que la calabaza es una, es americana y hicieron una pie, que es una pie, una comida británica, hicieron con calabaza, por ejemplo. Otro sería el pavo, que era el pavo también. Ah, sí, es verdad, el pavo es muy importante. En realidad, mucha de la comida americana son las adaptaciones de comidas europeas, un poco como pasa en Argentina también. Claro, ¿cómo tenemos? Como por ejemplo el meatloaf, que sería el más popular, que sería la torta de carne, por ejemplo, el meatloaf. Uy, dicen carne y chata. Pero va con ketchup, va con bacon, es una versión del meatloaf alemán, pero agregado de bacon, de ketchup y todo eso.